¿Cuándo una alimentación es saludable? Vamos a las fuentes. Fui y consulté a Vivi. Ella es una nutricionista y nos explicaba más o menos esto. A ver. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Viviana y soy licenciada en nutrición. Y estoy en cuarentena, ¿cómo están ustedes? Entonces sé que los horarios nos han cambiado a todos. La rutina nos cambió a todos. Y entiendo que a ustedes también, con lo cual, se acuestan más tarde, se levantan más tarde. El cambio de rutina modifica muchas cosas. También la alimentación. Si nosotros tratamos de respetar las cuatro comidas, desayuno, almuerzo, merienda, cena, o al menos tres comidas. Entonces, si hacemos esas comidas importantes, lo más probable que pase es que no tengamos ganas de estar picoteando. A veces uno está picoteando porque está aburrido, porque está mucho con internet, tanto celular como computadora. Y eso también genera hambre o a ver que puedo picar en el medio. Entonces, mientras, por eso vuelvo a decirles, mientras puedan hacer esas tres comidas más importantes, o el desayuno, o el almuerzo, o la merienda, o la cena, tres, cuatro comidas, eso va a evitar que ustedes tengan ganas de estar picoteando. En el caso que ustedes igual tengan ganas de picotear o de que no lo puedan controlar, también puede pasar. Entonces, ¿cuál sería la sugerencia? Bueno, tengan cosas que sean más saludables que otras. Si bien es cierto que no existen alimentos buenos y malos, existen alimentos que es recomendable comer en mayor cantidad y otros que es recomendable comer en menor cantidad. Lo casero es bueno, o digamos, lo casero es mejor que lo industrial. Entonces, todo lo que hagan las preparaciones caseras van a ser mejores. Si el 80% de las veces comen alimentos caseros, entonces el 20% pueden perfectamente recurrir a una golosina, pueden hacer una galletita. Pero entonces, hablemos del 80%. ¿Es el momento ideal para buscar en internet recetas que les guste, que les parezca copadas? ¡Háganlas! ¡Pruébenlas! Sí, qué sé yo, receta de bizcochuelos, de budines, recetas de baffles, de panqueques, donde por ahí se puede rellenar con alguna fruta también, ¿por qué no? O por ejemplo, si en un momento que estoy con ganas de comer algo, ya tengo en el freezer, por ahí, unas bananas frizadas, me puedo hacer un batido con, o se pueden hacer un batido con esa fruta y agua, que eso también llena. Y mientras estamos haciendo otra cosa, lo podemos tomar. Es decir, si tenemos en cuenta esas cosas, lo más probable que pase es que cuando salgamos de la yoguineta, que estamos todo el día, y podamos volver a nuestro ritmo habitual, nos sentamos bien, se sientan bien, que se sientan bien, y van a estar haciendo cosas que les va a dar probablemente placer también. Así que, traten de estar, esto de la cocina también es estar activos. Y una cosa más, si todavía les cuesta esto de organizarse con los horarios, súmense a los horarios de la familia. Si se levantan y están almorzando, bueno, siéntense en la mesa y almuercen con el resto de la familia. Que el compartir la mesa familiar también es muy importante. Y es uno de los puntos de la alimentación saludable. Así que, bueno, si un día tienen ganas, también les voy a pasar una receta de un snack saludable en base a legumbres, que están muy de moda. No porque son lindas, sino porque tienen un montón de propiedades que nos hacen bien. Así que, nos vemos la próxima. Bye. Chau. Bueno, genial esos consejos que nos acaba de dar Vivi, la nutricionista. Y sí, y sí, tiene razón. Pasa que en esta época de aislamiento, se nos desordenan un poco los horarios, nos desorganizamos con las comidas. Pero si queremos tener un cuerpo y una mente lista para seguir aprendiendo, tenemos que aflojarle un poco a esto del picoteo, a las golosinas, y cuidar nuestro cuerpo como corresponde. Vamos a ir a una pausa y enseguida volvemos con el próximo bloque. No se me vayan, ¿eh? Chau. 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 ¡Gracias!